Lente Regional, noticias y opinión. Cuéntanos, ¿cuál es la propuesta de ustedes en este momento ante la emergencia? Bueno, muy buenos días para todos, agradecidos por permitirnos poder expresarnos por este medio. La preocupación inmensa del sector transportador está colapsado, no hemos podido laborar desde que se presentó la emergencia. Tenemos una propuesta sana, ya que vemos que no hay viabilidad de organizar el puente urgentemente, pero están dando un paso leve. Entonces nosotros pensamos que permitan que los taxis, los carros, vehículos de operación nacional se puedan transportar con sus pasajeros hasta el punto que bajen los pasajeros, los pasajeros pasen a pie el punto crítico y el vehículo pase desocupado solamente con el conductor y nuevamente recoja a los pasajeros y continúe su ruta para que no queden tan afectados gastos operativos, gastos de administración. Entonces, estamos en una calamidad urgente, esperamos que el director de INVIA se ponga la mano en el corazón y nos dé la oportunidad de seguir laborando suave, pero seguir trabajando. ¿Qué está pasando por ejemplo con el tema de la variante que hay para ustedes como transportadores y en el caso de los taxis, se pueden movilizar por ese lado, han aumentado los costos? Pues en este momento ellos están transportando algunos porque la vía se ha puesto mala por el lado de la Unión Peneye-Coconuco, pero la verdad esa transitabilidad ha sido muy complicada porque hay trancones de 5 y de 7 horas para los vehículos allí, aparte de eso que nos están cobrando un peaje también oneroso a la comunidad, que son 5 mil pesos para vehículo pequeño, al parecer 10 mil pesos para vehículo grande. Bueno, todo eso aumenta los costos y nosotros pues en el tema de pasajes pues tampoco podemos ir a atropellar el pasajero, entonces eso es lo que nosotros queremos pedir con urgencia al director de INVIA que nos dé una solución. Con relación al puente, pues no vemos vía alterna, nos dicen que el puente todavía no hay viabilidad, estamos a la espera pero necesitamos la ayuda urgente. ¿Y hay pérdidas millonarias? Pérdidas incalculables para todo el sector transportador y sector comercio del Caquetá. Muchas gracias a la señora Ana Cecilia Grajárez, ella es gerente de Cotransflorencia, quien nos entrega pues esa propuesta que le han hecho a las autoridades al INVIA para que se dé la posibilidad del tránsito únicamente de taxis y sin pasajeros sobre el puente Las Delicias en la vía entre el Paujil y la Montañita. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Hagamos equipo por nuestros campesinos y productores de la región. Nosotros le compramos su producido y ustedes consumen sus productos que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de supermercados El Primo. Hoy destacamos la lechuga caqueteña orgánica producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos, porque Caqueteño compra Caqueteño.